Un poquito a este pico, chavales. Este pico lo han regalado, ¿vale? Sabéis que había como un regalo, sorpresa, en el sitio este de Navidad, donde abrían los regalos y demás, ¿no? Bien, pues las últimas semanas había un regalo misterioso que estaba ahí, pero no estaba. No podías abrirlo porque no se veía. Entonces, ese regalo era un regalo que nos han hecho por problemas que hubo con los servidores y tal, y no podíamos jugar durante unos cuantos días. Y bueno, nos dijeron que nos iban a dar un regalo. Ese regalo era un regalo de compensación, por decirlo de alguna manera. Y es este pico, ¿vale? En teoría, todos deberíais tener el pico, miradlo en vuestro inventario, si no os ha salido la notificación, ¿vale? Pero todos deberíais tener este pico que nos han dado gratis. Así que, si no lo sabíais, miradlo. Y ahí lo deberíais tener. Vale, a ver. Sí, ha caído alguien. Un poquito. Baje a uno. Ahora voy para allá. Un momento, Josué. Un sniper solo. Yo tengo él. Dame algo bueno, por favor. ¿Estáis bien? ¿Ya? Vale, estoy dos, escapeta. Llegando, llegando. También la lincé ninguna bala. Estoy horrible. Aguenta, Eveline. Tengo otro. Tengo otro. Tengo otro. ¡Ay, qué perro! ¡Ay, qué perro! Avísame si viene. Vale, no os preocupéis ya que así, pájaro, os revivimos fácil. Ahí está. Por arriba. Por arriba. Estoy subiendo. Está dentro, en el piso de arriba. ¿Alguna abajo? Uno muerto. Tengo al otro por aquí. ¡Ay, que me quiere matar! Bueno, evidentemente me quiere matar. Me ha tocado. ¡Vale! Bueno, no conseguí nada. Vale, cuidado que hay más gente. Están disparando de lejos. Vamos a pillar... ¡Ahí se va! Oh, me mata. Está por aquí. Son dos. Es un bote el otro, no te preguntes. Ah, claro. Voy a matar al que tiene el Spider-Man, que está por aquí abajo, creo. ¿Lo has matado? Vale. Vale, me quedé un poquito low, eh. ¿Dónde? Es madre. Vale, realmente me voy a llevar esto. Me llevo el Sniper. ¿Todos están lados? Sí, pillamos las tarjetillas ahora y ya estamos. ¡Vale! ¡Revivimos! Prepárense, equipo, que se viene la buen. A ver, me falta la tarjeta de pájaro, que está... Me falta una, ¿dónde está? Ah, no, esta no es. ¿Dónde está tu tarjeta, pájaro? Ah, está para allá. Vale, vale. Lo veo, lo veo. Vale, por favor. Por favor. Eh, gente aquí, chavales. Una luto. En esas casetas están. Acercarme un poquito, a ver si puedo. Se quiere ir con los guantes. Está volando. Que caiga. Que muera de caída. Vale, le he dado. Ahí no tengo más balas. Está aquí abajo. Voy a por él. ¡Hala! Lo que le he metido. ¡Veintidós! Muerto, Naruto. ¡Muere! Vale. Hay un fusil por aquí, chavales. Un splash que lo voy a tirar por la velocidad. O-10-50. Y nada, pues ya está. Ya está. ¿El otro murió, el compa de este? Había uno por allá, pero estoy corriendo. Tremendo y cobar. ¡Está aquí! ¡Qué susto, tú! ¿Muerto? ¿Tiene compas a uno? Lo tengo aquí. No subo a otros. Perdónen la confusión. Pues nada. Oye, espera. ¿El target está aquí? ¿El Mauricio este? ¿Qué? ¿Qué nos tiene granada? ¿What the fuck? ¡86! ¡Muy loooo! ¡Muerto! Pues no es del mismo grupo. Bueno, igual sí. Vale, vale. Hemos matado al target. O sea, fusil azul. Vamos bien, vamos bien. Cuidado, un sniper. Vamos a por ellos. O a por él, no sé cuántos son. ¡Muera! 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 ¿Dónde está? Está arriba del todo. ¡Ay, que no le doy! ¿Qué pasa? ¡Muerto! Vale, 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 vale. ¿Balas de fusil tenéis muchas? Aquí hay de sobra. Tienes 248. Yo necesito un party, man. Nos contamos aquí abajo que tenemos splashes, chavales. Venid aquí. Senta aquí a la izquierda. Ay, que tengo... No tengo fusil. Vale. Rematado del de la derecha. Bien matado a este. Rematado. ¿Dónde están? Ah, que está ahí. 86 a 1. Lo construyen. Están completamente locos. ¿Ha muerto? Perfecto. Sí, sí. Tremendo el bot. Ay, pensé que me morí. ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Vamos a por ellos? Lo malo es que... Voy a por ellos, ¿eh? Me la juego. ¿Dónde están? Ay, que están aquí. Me voy a querer matar. El de Spiderman. Vale. Muerto Spiderman. Tengo gente debajo, justo. Muerto el otro Spiderman. Es el equipo de Spiderman. Es el que... Madre mía. Eran... ¡Eh! ¡Que está aquí el otro, mierdo! ¡Está quieto! ¿Lo estáis viendo? Coge. Ay, que he quedado quieto. Ay, no. Ay, que me mataba. Hace el tonto. Aquí está... Aquí tengo uno, ¿eh? ¿Vale? Cuarto. Ha sido gracioso. Estaba quieto en... En un hueco. Voy para allá. Lo tenía aquí en el arbusto, ¿no? No sé si están peleando. Solo quiere el... 89 de ahí arriba. Ese muy crack. Vamos a por ellos. De hecho, está muerto este, ¿eh? Voy a por el otro. Ah, que viene zona. Espérate. Lo tengo aquí abajo. Está muy tocado este. Muerto este también. Vale, le pilla la zona. Vamos un poquito atrás, chavales. Y le spameamos. Debería morir tranquilamente. Me rompo el suelo. No lo veo. No cae. Está aquí arriba. Ahí va. ¿Otro más? Lo rompí el escudo. Cubro aquí a pájaro. ¿Puedo revivir a pájaro, Evelyn? Y le ayudo a... Ah, no, perdón. Eh... Yacas. Voy a ayudarte, Evelyn. ¿Cuántos son? Sí, sí. Ahora solo. Lo veo. Ahí va. ¡Ah! Lo voy a hacer. Está aquí abajo, en este cubo. Le pilla a zona. Lleva tiro. Sin escudo. Alguien me ha reído. Ah, sí, sí, sí. Perdón. Yo aguanto, no os preocupéis. Revivir si podéis. Se pira en jump. Otro disparando de lejos. Estamos bien, estamos bien. Aquí hay uno. Le disparo. Fallé. Voy a por él. Está aquí dentro, creo. No, no está. Eh, sí que está, sí que está. Tiene escudo. Fuerte. ¡Vale, equipo! La hora de la verdad se acerca. Hay escopeta morada. Tenéis también poti 50 para Evelyn. Lo puedo llevar algo. Viene zona, cuidado. Abro por aquí. ¡Nos queda uno! ¡Puede ser, Victoria! Uy, va, está arriba. Cuidado. Tiene el lanzalapas. Vale, le tiro abajo, eh. Le tiro abajo. Avisadme si baja o algo. Si tengo que morir por el equipo, bueno. Está conmigo arriba, eh. Vale, no cae esto, ¿por qué? Ah, claro, se ha enganchado ahí. ¡Lo rompo, lo rompo! ¡Caéis! ¡Cae él! ¡No, muerto! Está curando. Dale ahí, spam, spam. ¡No! ¡Vamos! Tremenda partida, chavales. Muy buena. Vale, vale, vale. ¿Cómo? Vaya partidita, eh. Bueno, bueno.